¡Suscríbete! Dijiste tu mítica frase y se cortó. A ver, otra vez. Así, mucho mejor. Creo que hay ranito que suena como si estuviera adentro de una cueva por alguna razón, pero no importa. Aquí hoy estamos nada más él y yo porque hoy es noche de brochamanes. Es noche de bruja. Así es. Es noche de brujas, es el Halloween y pues les traemos contenido spooky. ¡Oh, sí! ¡Yes! Pues bueno, sí saben que a Ranito y a mí nos gustan las películas y todas esas madres relacionadas con los terrores. Entonces, pues yo creo que vamos a hablar de eso. ¿Qué opinas, Ranito? ¿Qué opino de qué? Lo que da más miedo es tu colección que hace que te traves a ratos. ¿Eh? Sí, ya, fíjate que hace rato, hace rato, bueno, no, para quienes escuchen esto hace como dos semanas, pusiste lo de Jason en el Twitter y yo justo estaba escuchando un podcast. Estaban hablando de otra cosa, creo que de Scream, pero lo sacaron a colación por lo de que ya ves que al Scream no le dicen Ghostface en la primera película. Entonces decían, sí, es como lo de Jason, que no se pone la máscara hasta la tercera, la máscara de hockey. Y la gente dice, ah, sí, sí, siempre tuvo la máscara de hockey. Y luego, así como lo estaba escuchando, vi tu tweet y dije, ah, ¿qué está sucediendo? No, porque no hablaba como Chabelo, hablaba como un ser humano normal. Y como todos saben, tú eres una rana, de verdad. Así es, es un títere. Que tiene vida propia y que no, no, no vive ni imaginación, ni murió hace 10 años, ni nada de eso. 15, ¿cuál es el corte? Ah, sí, 15, ¿cierto? 15 años. 15 años yo lamentándome porque el accidente no fue mi culpa. Bueno, ¿es cierto, Harry? A mí también piensan que tú eres más joven de lo que dices. Sí, siempre me dicen. Y siempre, o sea, hay quienes ya saben, ¿no? Que ya saben que tengo un hijo, que estoy casado, que tengo 37. Pero siempre, siempre que pongo así como que, ah, mi hijo. Ah, que cuando yo era niño veía esto, no falta el que llegue y dice, pues, ¿cuántos años tienes, güey? Yo pensé que tenías como 25. A mí me trae, te pones 16. ¿A ti te dicen 16? Te pinche rana puberta, ¿qué pedo? No, 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 me estoy quedando sordo y ni siquiera puedo escuchar mi imaginación. ¿A ti te dicen 16? ¡Ranito, vuelve! Aquí estoy, yo no estoy quedando sordo y ni siquiera puedo escuchar mi imaginación. Ah, pinche rana puberta, del desierto, del desierto, del desierto, del desierto hidalguense. ¿Y qué? Si hablamos así, del Jason. Ah, del Jason, que si hablamos del Jason. Esa es película de sentidos con malas cosas. Ah, sí. Fíjate que yo las veía así como que en desorden y como no me he dado a la tarea de devolverlas a ver desde hace mucho tiempo, las tengo como que en mi mente así difusa cuál es cuál, cuál fue primero y cuál fue después. Y la del espacio C que dice una X, entonces es como des la 10, ¿qué sucede? A ver, fíjate, es primero la de donde la villana es la mamá de Wilson y la señora Gretel. Ah, sí, esa es la primera, esa sí. Esa no tiene mucho que la 10, esa sí. La segunda es donde sale el Jason con el cabezo de Benchita. ¿Qué empieza en qué? ¿Qué empieza como por donde acaba la primera o me estoy confundiendo con otra película? No, no, sí se empieza con eso. Empieza el Jason vengándose de los que mataron a su mamá. Ah, sí. Pinche ya hizo nada verga, o sea. O sea, su mamá lo trataba de la mierda y, ah, ahora la quiero vengar, amigos. Es que son 23 de Jason ahí. Porque aún no sale de mal cosita. Sí, sí, sí. Y ese es donde ya se pone la máscara, ¿no? En la tercera. Sí, en la tercera, hasta esa. Pero no sé por qué, o sea, por qué la gente se queda con esa imagen de, ah, sí, siempre la tuvo. Bueno, sí, como yo conozco mucha gente que sabe quién es Chucky, pero no ha visto las películas. Sabe quién es Freddy, pero no ha visto las películas. Sabe quién es el Leatherface, aunque, y tampoco las ha visto. O sea, los que le dicen Scream al Ghostface es el Scream y tampoco las ha visto. La primera es bien pinche serie B, así, y el goy de la silla de ruedas, y ese pedo. Y sale con trajecitos, sale bien formal el pinche este, el pinche caracuero. Sí, aunque ahorita que lo pienso, yo creo que mucha gente, cuando le hablas de la primera, piensa en el remake, ¿no? Hay un remake del, ¿qué año fue? ¿2006? Una cosa así. Creo que fue de 2004, pues, salieron dos. Ah, sí. Salieron un remake y luego salieron una precuela. Uy, la precuela, ranito, ¿dónde sale esta, Alexander Darío? Uy. A veces salió un poco, porque el director original dijo, yo quiero volver, esa cosa. Yo quiero volver, que se vean chichis y todo el pedo, a huevo, a huevo. Es de, 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 de esas películas, que se ve, aquí en el horario, de todas las películas, de las películas de la pirata. Y fíjate que la, la, la primera, la primerita, primerita, yo no la había visto hasta, ¿qué será? 2013, creo que la encontré por ahí en un, en un blockbuster. Porque antes, ah, fíjate que antes me daba, me daba miedo buscar películas piratas por internet, porque se me fuera a meter un virus y me fuera a morir o algo. No, Javi, te perdiste el oro, porque es tan sucio. Yo, entre, ¿qué fue? Eh, dos, doble, diez y dos mil, quince. Y una chica de película, me ponen poco, y me veía como dos o tres al día. Dos, dos o tres al día. Uf. Fue la época en la que más me he hecho en el tiempo. Y una chica de amigos que vean puras películas de, y así, con los plakos, y ese desmadre, que se me dan bien dazos. De ti a mil malotes Te juntabas con Los chicos rudos del barrio Sopla el cartucho ¿Que si le soplo el cartucho? Sí, porque te vas trabando Ah, este, a ver, espérame Oye, René Chabelo Cárgate a la verga, cuate Oye Hablando Acordando, hace rato estaba viendo Este ¿Cómo se llama esta pinche película donde sale Este güey El pinche Ryan Reynolds Boises Que el güey oye que le habla a su gato Y le habla a su perro Y me acuerdo Está bien chingona Pero yo me acordaba de lo que decía que eras Imaginario Y dije, ah, si se han de imaginar que Estoy así en mi sala y está así Al lado, una rana Un pinche títere de rana hablándome Y que yo lo veo todo ¿Eh? Pero si es comedia Está bien Y justo la estaba viendo hace rato Me encanta Que uno tiene todos los cabales Y el reto Ah, sí Lo que me encanta es que Ve su Ve su Su trabajo así Pintado de rosa Su pinche casa así Bien limpia Bien bonita Y todo está en realidad Hecho una mierda Ah, sí Y ya cuando Basta la gordita Nomás así como O sea Ahí ya Ni siquiera Trato de De ocultarlo Cuando llega la gordita Nada más Ah, hola Ya la siguiente serie Ya le está poniendo En el refri la cabeza Mierda Bueno Quienes más Spoiler Sale en Jesucristo Bailando Al final Ah, sí Que te lo atropellaron Dame de comer ¿Eh? ¿Otra vez? Ah, qué la chingada A ver Ya Yes Cada cinco minutos Hay que soplarle Esta mamada Vamos a moverle aquí A la madre esta De aquí arriba A ver ahora A ver Ahora te escuché Hasta más fuerte ¿Ah, sí? Sí ¿Y tú qué tal me oyes? Salud Te escucho Te escucho igual Así como Si estuvieras dentro De una cova Pero Te escucho más fuerte Mucho Pero si me escuchas O sea Sin que me corten Ni nada Es que Fíjate que yo sí estoy Como en una cueva Porque pues Pinche montaña Aquí Sí Es que creo que En los podcast Ya lo he dicho Más de una vez Pero creo que En el que a ti No te había dicho Aquí arriba No sube Hace cuenta Que aquí Como a tres cuadras No sé Como a tres cuadras Es el último lugar Donde hay cableado De Telmex Y de Easy Aquí arriba No hay ni madres Solamente llega Este De internet El de Dish El de Sky Y este que tengo yo Que es satelital Entonces La mierda esa De que sea Pues satelital Hace que tenga Un chingo de latencia Me impresiona Por grabar Que te doy Eso entero Sí Es impresionante Muy bien ¿Qué estábamos? Estábamos en Jesucristo bailando Y Ah, sí Sí Cristo bailando Sí Pero bueno Pasando otra cosa Déjame quejarme De que siempre ponen En los toques de películas Porque ahora A Servian Film A Servian Sí, siempre Ah, sí Número uno A Servian Film Ay, violan ¿Qué proponen esa? Violan un bebé Aunque ni se ve Pero qué perturbador ¿No lo has visto? Sí, ya tiene rato Pero sí O sea Muchas de las cosas Que pasan Está así como de Uh, qué mal pedo Pero no creo Que sea así Como que lo más perturbador Que puedas ver Sí Bueno Eso es algo Que tienen en común Muchas películas De terror Llega un punto En el que sientes Que estás viendo Comedia O sea Mira Hay una diferencia Entre por ejemplo Yo he dicho más Cuando yo he dicho más Me da risa Cuando los del cultito Empiezan a gritar Cuando la gente sufre Pero tal vez La gente Está bien Eso está bien Vergas eso Pero por ejemplo Con esta De hacer De hacer Es una terámena Que matan gente Con tipo Sí Es una terámena Como que No es fuerte La idea Que los del cultito Muestran Que te dicen No es que Esa película Lo de donde Es residenciado Lo de donde La gente Está con un Chino Sabes Sabes también Con cuál me pasó Esa Con eso Con Hay una película Japonesa Noroi The Course Dicen No es que Súper pesada Súper acá Y cuando yo la vi Dije Ah Así como el meme Ah Ah Sí exacto Ah Sí No es que Si pedí lo que dijiste Pero no pedí El nombre de la película Noroi Es una japonesa Ah sí Esa Me acuerdo que La vi Y la amé No me había visto Una sola vez En mi vida Y no le voy a meter Está chingona Pero tampoco es como que Uy no Terrible Perturbador Jamás Vas a poder No Esa La verdad La digo Es así perturbadora De hecho Si me tocaba El tóquilo De la pona Y digo No es perturbadora No es chingona Es Se trata Que soy una hermana Mano Que soy una hermana Sí Sí Exacto Es que fíjate Que También pasa mucho Y te dicen No es que Siento que Quienes hacen esos tops Son personas Que Que lo más Así Lo más de miedo Que han visto Son las de choc Y Actividad paranormal Así como que Con cualquier cosa Que se salga De Como que De los moldes Ya Ya es lo peor Que han visto En su vida ¿Cómo decís Dross Porque También lo hizo Ah Pinche Dross Mamá Huevo Me acuerdo Que Manos Mamá Mamá Por la De 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 Antes Si era Bien Pinche Fan De Sus Videos Del Del De 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 Pero Antes De Que Antes De Se Volviera Eternamente Perturbador Y de Que Empezar A Contar Kipipastas Como Que Según Si Sucedió Todo Ah Si Me encanta Como Dar Kipipastas Y Cambia La Nacionalidad Siempre Si En Argentina O En Perú O México Si No Esto De Verdad Sucedió John Titor Existió No Kipipasta Mamón No No Si Existió John Titor Es Viajero Del Tiempo Yo Yo Lo Conozco Es Mi Amigo Siniestro Ah Sabes Que Estuvo Bien Bien Este Bien Así De Dross Cuando Según El Payaso De Second Life Lo Seguía Y Que Le Hice Esqueletos O Avatar Que Según Ah Me Metí Aquí Este Y Hay Una Red De Tráfico Y Está Este Sujeto Aquí Sodomizando No sé Quién Y Ahora El Payaso Me Sigue Y Al Final Se hace Esqueleto Su Bono Y Que No Podía Apagar Su Computadora Según Según Ya no he leído A las Novelas No No Si Tiene Un poquito Yo No 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 Terminó de la mierda. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo que cuando eso sucedió, muchos canales loquenderos XD andaban hablando y desmintiendo y mostrando las pruebas de cómo es que fue falso. Entonces, yo siento que siempre que hace esas mamadas Dross, lo que busca es que la gente reaccione y que vaya a ver su video y así como que inflarse más de visitas y pues la monetización y así. Yo siento que es a propósito. Pues obvio, lo mismo que cuando habló de la muerte de ética, que ya fue como mucha gente lo empezó a dejar de seguir, obviamente. Ah, sí. Cuando dijo Lo de ética que dijo ay, pero que todos los de Twitter son chillones, porque yo me estoy burlando de un pendejo que ni conocía según. También su pleito que tuvo con Marginal Media, que según que le habló a su esposa y que su esposa se puso a llorar y que según se andaba andoxiando, que porque era pedo y no sé qué tanto. ¿Y tú? Yo creo que es muy chido que no la grabas porque yo creo que no es que no lo veo, pues antes todavía lo veo así de vez en cuando para ver y de repente yo veo alguno que otro porque ya ves que a Liz le gusta. Pero sigue con lo mismo. Bueno, sabes con qué está ahorita últimamente contando, haciendo así el de les traigo este video de fantasmas de no sé, Singapur por primera vez subtitulado. Ya te lo pone. Vieron bien lo que pasó y te lo vuelve a poner. Fíjense que aparece esto y esto y esto y ya, fin. O sea, se subió como de cinco minutos así de ese tipo de cosas. O sea que si apareció esto en tal lado o que miren que este video perturbador de una persona que atropella, nació y anda con esas pendejadas así. No, ya bajó el nivel todo de más ocho que ya lo había bajado. Sí, es que se le acabó, se le acabó. Dijo, ¿y ahora qué? Ya me acabé las creepypastas, ya. ¿Ahora qué? Ahora vamos por videos perturbadores. Mira, si yo hiciera un canal así de terror, de terror, yo creo que sí tendría mucho de desatarlo porque yo conozco cosas de esas más de desde como 2005, ¿no? Desde antes. Pues, ¿por qué no lo haces así como Mave con su canal de historias de Reddit? He estado tentado pero hacer un canal de las torturas ni de hablar de las torturas ni de terror nunca lo he pensado en un catacoste de cada vez. Aunque sí podría, pero nunca me ha pasado. Hazlo, hazlo. Do it. El ranito, el ronito. El ronito, la rana del terror. Escalofrio.com Existirá. Ah, sí. ¿Qué? Ahora. Y bien. Ajá. Me estabas diciendo de Escalofrio. Sí. Punto com. Agarras artículos 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 y los cuentas y los cuentas como si hubieran sucedido de verdad así como Droching de su madre. Exactamente. Pero lo chido es como que la página es un cinturón negro y no sale y no sale y no sale nada siniestro. Por cierto, ronito, ¿tienes algún, cómo te diré, alguna costumbre en específica para estos días aparte de, aparte de que ya sé que todo octubre y noviembre es puki para ti y a veces hasta enero y febrero y todo, pero pues así. No. Tengo un tiempo en que de a ti mis amigos o tienes lo horroroso pero pero como mis amigos viven hasta la verga y ya casi nunca lo veo así que eso sucede. Ya tengo como que tres años que hago eso. Amigos que viven hasta la verga, sí. Sí, sí, me siento identificado con eso. Sí, pero sí que yo me siento en ningún lugar de coraje para recubar Así es, exactamente así. Exactamente. Y si te salió eso, no está fácil de ir a ver para lograr el tornado con cara o algo que está haciendo pero lo que le pierdes. Sí, fíjate, yo creo, mira, yo creo, yo creo que por aquí es que hace cuenta que es un un fraccionamiento relativamente nuevo y antes no había ni madres, bueno, más para atrás ahí creo que hubo pinches siembras donde no había ni madres y todavía hay un pedazo donde no hay ni putas madres y tú sabes que cuando cuando construyen en lugares que llevan mucho pinche tiempo siendo nada pues siempre hay que sí que se aparece esto, que sí que se aparece el otro, que sí que la llorona, que sí que el charro negro, yo creo que de eso sí hay de haber mucho por aquí, que no me ha tocado nada, por cierto, pero sí hay de haber mucho. La llorona que se aparece en todos lados. Yes. Ah, una vez la escuchamos, Liz y yo, ¿qué? La llorona tenía Nathan como menos de un año, no, como un año y no es cierto, sí, cuando me cambié de casa a... todavía no les hablaba a ustedes, este, haz de cuenta que cuando recién nació Nathan, este, vivía yo ahí en Azcapotzalco y se alivió Liz y se fue a la casa de mi mamá en lo que se recuperaba y luego, este, se hizo un desmadre y nos cambiamos de casa casi cuando acabó su cuarentena de Liz. Entonces, esa casa donde nos cambiamos estaba en una unidad que estaba enfrente de una laguna, este, porque es que me encanta vivir y vivir en lugares recónditos. Entonces, el primer, creo que el primer día porque se quedó Nathan con mi, con mi mamá y nada más fuimos Liz y yo para hacer la mudanza y el primer día que nos quedamos a dormir ahí me despertó y me dice, oye, es que escucho, se escucha la llorona y yo, ne, que se va a andar escuchando la llorona y se escuchaba, aaaah, pero así bien culero y bien cerquita que ya ves que dicen cuando está cerquita está lejos. Entonces fue así de, ah, está lejos, duérmete, no, a ver, gallina del niño viene a estar de, no, suena la llorona, no puedo dormir. No, 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 me acuerdo que yo tenía un libro de leyendas que fue cuando fue a Guanajuato. La cosa es que empresas lo único que yo dicen, oh, imagínate si estas женщinas son madres, no, 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 yo no puedo. Debe decir que por aquí una calle Donde A las 3 de la noche Que de repente Si te pasa Una carroza Como 3 caballos Que van así un chingo En la calle Que se lo escucha Está cerca Imagínate Que pinche miedo O sea Te llevaba a la verga O sea Hay una Hablando de que te lleva a la verga A la carroza Hay una anécdota Que es de hecho De mi suegra Que dice que Cuando estaba joven Le decía a su mamá O sea La abuela de Liz Le decía Oye este No andes pensando Tanto en los muchachos Porque se te va a aparecer El pinche diablo Y te va a llevar Y él le decía Simón 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 Y entonces Que una vez Venía así de noche Y que se le apareció El pinche charro negro Con su caballo Así Hace cuenta Que donde viven ellas Es esto Bueno donde viven Allá es como Ahorita ya es pinche Ciudad normal Pero todavía era Medio pueblo Hace un chingo de tiempo Este Entonces Que se le apareció Así un güey Vestido de charro Ah No me oyes Ah que mierda Pues es que Tienes el micrófono A ver Bueno Ya Ah bien Si si te oigo Ah es que de repente Te decía Que Que mi suegra Le decía a su mamá Que Que no pensara En los muchachos Porque se le iba a aparecer El charro negro Y se le iba a llevar Y que una vez En la noche Estaba un güey Ahí junto a un árbol Así Grandote Este Vestido de charro Con su caballo Y que le dijo Vente vámonos Te llevo Te llevo Donde vives Aquí cerca Yo te llevo En mi caballo Y que ya se iba a subir Pero que le dio culo Y que se echó a correr Y ya le dijo Su mamá O sea La abuelita de Elis No pues Si El pinche charro En el pinche diablo Y te iba a llevar A la verga Si no se te aparece El diablo Se te aparece Una señora Con cara de caballo Son las dos El pinche diablo Se te aparece O sea En persona Viene el pinche satanás Ahí A llevarte A que te A que te dé miedo O sea A huevo Está el pendejo Así Pinche este Papá de Eugenio Derbez El diablito Está así En su casa Y Como que por ahí Anda una señora sola Voy a ir a asustarla Ahorita vengo Vieja O sea Y vámonos O sea No sé Qué tanto Tres Tiene Eso Pero Digamos Existen Los diablo Y que el diablo Sí Así Lo gobernante Todo el lugar Y diga En este lugar En específico De la ciudadanía Que están pasando Hasta voy para allá Ahorita vengo Sí O sea Señor 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 Diablo Fírmenos Estos papeles Porque Son urgentes No 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 Mira Cerca De donde Vigantes Mi abuela Porque Yo De otro lado Ajá Me dice El rancho blanco El lugar El rancho Ario O sea Es así como que Se necesita como Pueblito Ajá Y Es que por allá Hay un lugar Que ahorita Que es una Esa zona Esa zona La cosa es que Tiene una parte Así como Me destruía Y me acuerdo Que me estaba Chiquito Y me decía Ay Mis actores A mis gritos No Ahora este dice Se le bajó De esa puerta Si ves las patas Como de cabra Y te acentas Es el diablo El diablo A la virga El diablo No Si así Justamente El diablo Así de Cuando pase un niño Por aquí En la noche Voy a venir Voy a parar aquí Para que vea bien Mis patas A la virga No Me asegura Me importaría El infierno Justo Al baño Del diablo Así El men Está sentado Ahí Ten chingando Ahorita Ay no Fíjate que Fíjate que Yo si creo Mucho en todo eso Pero si es como De Si dicen siempre Que el diablo Para acá El diablo Para allá Y pues yo Yo si creo Que ha de ser Pues se te aparece Algo Pero no creo Que el pinche Satanás Ahí en persona Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Que son muchas O sea No es que solo sea Específicamente Ah la que De la leyenda Son como que Mira yo lo veo así Son como que Un tipo específico De apariciones Que grita Que grita Y se aparecen Cerca de donde hay agua Pero no es que sea Siempre la misma Porque como dices En Europa Y en otros lugares Hay así similares Ahí sí tiene un nombre Para esa madre Pero es que No es el goul Ah el goul Creo que son los goulos Que gritan Si no Que gritan así como Ah Que los ahogó Que porque Si Que porque Yo lo que he escuchado Más generalizadamente Es que como el marido Le engañó Se enculó Y mató a los niños Él los ahogó ahí Ajá 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 ¿Qué pasaría Si el marido De la llorona Lo engaña Y luego va y se ahoga Una madre así Entonces en esa leyenda ¿Por qué gritaba Por sus hijos A la verga? Ah pues No sé Ajá 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 en él no se puede o acá y te mata pero la ayudas y de todas maneras te mata huevo no, esta no te mataba si la ayudabas te tienes que llevarla a un lugar específico donde ahorita es una calle o algo así así no sea específico de calle pero que antes se lleve a la iglesia y que te llevas ahí ella va a dejar ah, ya pinches hueás interdimensionales ya también me pregunto ¿sabes cuál me daba a mí un chingo de miedo? ah, porque cuando yo era niño así me mamaba escuchar la mano peluda entonces a mí me daba un chingo a mí me daba un chingo de miedo esas historias donde llegaba alguien a tu casa y te tocaba y era, no sé, una amiga tu mamá, tu novia y te decía, oye, es que pasó X ¿no? acompáñame, vamos en chinga en la noche, ¿no? y te ibas con ella o sea, pero tú no, como que llegaba tan rápido que ni te fijabas en su cara, ¿no? y decías sí, vamos porque la escuchabas con su voz y ya cuando ibas así en las pinches calles oscuras o en el pinche bosque o lo que sea ya la volteabas a ver y tenía pinche cara de caballo así, dientes horribles y te mataba a la verga porque las historias siempre son de y te mata y es de y cómo saben si te mata cómo saben qué sucede o sea, si te mata siempre ¿quién les contó? ¿qué pedo? ah, la mano peluda llevaba ya, yo ahorita creo que ya no ¿eh? ¿eh? digo que la mano peluda ahorita ya lleva como tres años que ya no se transmite pero este tienen un programa hace cuenta que el mismo programa de la mano peluda pero lo tienen en televisión creo que en el 34 o sea, el mismo formato ¿ah, no lo sabía? sí este porque el después de 18 años lo pues no sé lo que lo quitaron pero en en la tele está tiene rato que no lo veo no sé si lo sigan pasando tiene como medio año que no lo veo pero sí en el 34 yo lo que sabía es que pasó en el formato de podcast y están en el 35 ah, pero no sé si sean ellos porque yo sí he visto que dice a la mano peluda podcast y son grabaciones de los programas de los viejos ajá, exacto de los programas viejos fíjate que yo antes yo antes yo antes yo antes ¿ah? yo la mano peluda yo la mano peluda nunca lo escuché de chico porque porque nunca la peluda no sabía de chico ay, yo a veces yo a veces me ponía ya ves que empezaba según creo que a las diez y media a las once pero no siempre empezaba la hora y yo de niño hasta escuchaba cumbias o el pinche panda show con tal de escucharlo 104.1 era yo de la mano peluda escuché ya de cosas que había grabaciones yo sé mucho más después como por ahí de 2000 yo sé no yo me puse a escuchar un chingo de 2012 ah, estaba mamado ¿sabes qué? en 2013 sí, en 2013 el año que nació en Aitan yo me apagaba todas las luces me ponía con audífonos escuchar la mano peluda de la noche y me ponía a jugar Resident Evil 4 en el Play y me acuerdo y de hecho se cuenta que cuando rejuego Resident Evil 4 me quedo así de ¿por qué no estoy escuchando la mano peluda? ¿qué sucede? ¿qué son estos sonidos? no, me estoy haciendo el pato de mamá ah, es que ajá ajá te voy a decir que de la mano peluda de lo que más me acuerdo así de los que escuché Resident Evil 4 y de lo que más me acuerdo además de la pelada con 2 que bros tiene que volver a ver si era mucho sistema bueno, yo me lo creo que escuché que un tipo hablaba y que decía no, estaba en el rancho y de repente que me salió ¿cómo se ha venido estos chaleques? no, no, no me pensé como brujos que se personan animales ah, los Nahuales le salió un Nahual y me dijo así estaba seguro que era un Nahual porque se me quedó por la ventana del cuarto pero un puerco que vaya un puerco a Juan Ramón Sáenz no, ese es el que está vivo creo es no, me acuerdo fíjate que el que el que el que estuvo al último último tiempo y creo que el que está ahorita este ese güey es como que los escuché ajá ah, sí sí, qué más a ver ah, va ah, y qué te dijo y qué viste o sea, como que como que no se la cree lo que le cuentan y nada más está en plan sí, qué más ah, va qué más, qué más qué más no, pues terrible sí, el que se murió sí fue el que se murió sí fue Juan Ramón Sáenz el que según que por seguir el caso Josué este que lo fue a seguir y que se mal y que lo maldijo y que no sé qué el güey el güey se según que invocó al diablo sí, eso es lo que tengo que decir que con el de brazos el pantalón hasta lo lo cura y todo para ayudar al tío sí siempre me ha quedado mal pero eso es que yo soy yo la verdad es que estoy lesionado en esa parte porque el colección va a ver porque la verdad es que soy un mamonado y todo ah sí la de Josué ¿no? el caso de Josué y que según luego lo fue a buscar y que le salió un mayordomo y que le dijo ese güey ya se murió y que todo ese pedo sí no hay una señora aquí al lado me digo que no tiene tío oh sí cierto si les a usted si les había dicho que mi abuelita conoció a conocía a Carlos Trejo antes de que empezara el desmadre de que según que la posesión y eso de hecho este vivía en la misma calle que la calle de Cañitas o sea vivía ahí en Cañitas y ella bueno ya en paz descansen ya tiene como 10 años que murió mi abuelita pero nos decían no pues ese güey bien pedo el güey ahí andaba yo un día este pues se le ocurrió escribir esas mamadas y se volvió famoso y ya pero sí que el güey era bien pedo y que andaba ahí con sus amigos de pendejo ¿cómo es? este el programa del que tenía moto ajá ese mero el Carlos Trejo el que sale en programas de Televisa y que según es cazafantasmas y ese pedo sí es obvio que es puro teatro pero mi abuelita lo conocía así de primera mano porque yo era en la misma calle y era así de ah ese pinche chamaco bien pedo el pendejo ahí su libro está bien pinche incoherente con la huija egipcia y el libro no va a ir la película así que todos se morían ah sí la película y la película que según que este la película si no me acuerdo casi yo no acuerdo que todos se morían y que te van a ir en la casita y que no que estoy muy padre y te te cortaron la casa el padre miren el libro según en el libro según dicen que que uno de esos güeyes se murió y luego el güey sale de años después a decir ah yo estoy vivo qué pedo por qué me mató ese güey según que vive en los ángeles creo uno de esos güeyes que el que según se había muerto uno de los que se había muerto ah que te mejor de los de vacaciones del terror ah vacaciones del terror yes 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 con las billetas militas sí ahora que lo ahora que lo pienso ahora que lo pienso tiene mucho que no veo esas películas ay piernotas Tatiana uy bueno tenía piernotas ahorita ya que lo hizo esa señora horrible ¿no? sí en ese tiempo cuando se tocó la película todavía era de Santa Cruz pero antes de volverse para niños ¿no? no pero claro tienes que volver a ver la voz porque es así como que tiene la salida de las plantillas con libretas con libretas transabilitas la voy a buscar creo que están en Amazon Prime esas vacaciones del terror creo no estoy muy seguro sí están en Amazon Prime las voy a ver yes en la 2 la 2 la 2 no es un demonio porque la esnora por completo pero te ponen el grito es como que no es que yo sé y te dice que viene y te sale del diablo y sale con una chiqueta y me viene así otra vez el diablo a ver si mañana me las chingo las de acciones del terror tiene un chingo de películas mexicanas de hecho ahora que 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 no puedo ir al cine ah porque ustedes tú y los Brecha ya saben pero creo que no lo he dicho aquí para los que me siguen en el canal me divertía un chingo ir al cine y decir película mexicana de comedia me voy a meter a verla y así vi un chingo y luego ya ni me acuerdo de qué pasa de lo genéricas que son pero hay un chingo ya nada más son prime yo creo que me voy a así voy a suplir que no se puede ir a decir ni ahorita viendo esas mamadas aprovecha creo que tiene hasta las de Chabelo y Pepito sí sí está Chabelo y los monstruos ahí sí 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 son clásicos también de Chabelo y Pepito o las del mundo compartido del universo compartido de Tónqueras ah donde sale el el chorrito que habla sí con el loco Valdés exactamente no sé a Penicita Roja luego el Pulegacito y luego la de Bate con Botas y de repente es un crossover oh sí a Penicita Roja y luego la de Bate con Botas y después con un otro de Bate con Botas exacto exacto de hecho creo que creo que sí yo a ver recordar cuando cuando iba a salir ya ves que cuando iba a salir este Infinity War estaban los memes de este de Infinity War es el más ambicioso crossover de todos los tiempos y abajo ponían una escena de algún crossover pendejo sí recuerdo haber visto alguna de los de de esas películas así en los memes de hecho lo que hay gente que piensa que el de los películas pero de la de ahorita ya no le sale porque están de los años 40 por ahí también intentaron los si no revivieron sacaron como tres películas pasaron el hombre luego el drag del sí 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 así es de hecho es que yo creo que ahorita más bien lo que lograron fue este pues llevarlo por 10 años y todavía continuar creo que ese es el más grande logro y el porque sí han hecho lo que no se había podido hacer antes porque por ejemplo las de los las del universo de universal de los monstruos igual y se duraron años pero no era como que una película de año y que lo que pasa aquí repercute acá más bien era como hacer sus películas y de repente vamos a juntarlas porque huevos exacto no es que creo que de esas le dieron como cuatro películas de una de y luego ya fueron tres cruzadores pero por aquí me se pago de hecho hace como seis años en un de segunda mano tenían el blu-ray con todas esas restauradas como en tres cientos baros y yo así de no tengo dinero y bueno cuando tuve ya no estaba creo que muchos de los seguidores se nos dan huevas a películas ah si no exacto si 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 la verdad si no si si está bien chingona también la me encanta también es la del pinche este Black Lagoon Gilman si si es también de la 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 oye fíjate es que fíjate que yo yo antes si era así ranito o sea decía no que hueva de películas horribles que hueva no que voy a andar viendo esa pendejada y ya cuando los conocí ustedes ya ya era de que así ponme lo que quieras yo me lo chingo pero pero fue así de un de repente yo creo en 2010 empecé así de ah lo que venga ponmelo yo me lo chingo a ver aquí lo veo todo se va a alejar y tienes que ver en todo si 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 todo 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 huevo todo 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 en todo no habías visto Jeepers Creepers que que no habías visto Jeepers Creepers ¿o qué? no que no las vean le estoy diciendo que estoy con esto que no las vean que me la di a Victor Salva no no la veré pero porque no si tan chidas a mi si me gusta Jeepers Creepers ¿no? Sí bueno estaba la la primera creo que la primera es la del donde están como en un pinche este que que abren una chingadera y está hacia abajo su escondite ese güey ¿no? que le habla la viejila la señora esa y ay si no no escuchen la canción de dónde encontrar tus zapatos y la segunda es la del autobús ¿no? será que las vas de un chingo pero a mí sí me gusta rarito ah pero no sé sabías de lo que hizo Victor Salva en el pasado el director de las escuelas que la sí que la ve ah no la casa del qué el payaso pero la cosa es que en esa película el protagonista es un niño de unos 10 años más o menos ese mismo año que sacó la película Adictos al mal encontraron videos donde los violaban sí no qué horror no es este mismo no pero piratas no la ven en Netflix porque las pusieron ahí así ya ya entendí piratas sí está bien así sí de hecho hizo una nueva no de jupers creepers apenas sí que la sacaron de hecho en cómo te diré porque ya ves que según así estilo rollo Pennywise después de cada cierto tiempo respierta el jupers entonces la sacaron así para que coincidiera con el tiempo que según está dormido ¿qué de hatchet hatchet esas creo que si no las he visto ranito no 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 las he visto yes calidad interesante y ya ya que regresamos a viernes 13 déjame decirte que llevamos una hora que es más o menos lo que suelen durar los podcasts pero teniendo en cuenta que chingo de veces fue de no te o le voy a cortar eso que te parece si seguimos unos diez minutitos más para compensar sí 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 o si sí 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 y luego que según que oye tú mataste a tus actores no no entonces dónde están y que lo metieron a la cárcel al men y los otros güeyes como tenía contrato para no decir dónde andaban pues el pendejo se quedó en la cárcel unos años creo que fueron menos en perspectiva oiga, porque este se huye en la cárcel, estamos vivos de hecho, mira esa película a mi no son las superpervadoras, pero me gustan chingos, alguien vele a esos son 3 una mamada de esos son 3 esa película creo que estaba viendo yo que es como neuroinicente de esas películas que hacían de que si iban los exploradores a la selva, así en los en los 30 y grababan así de verdad lo que veían y que había güeyes que incluso si grababan rituales verdaderos y que si los sacrificios de animales y como que en esa onda es como que trataron de llevar esa línea en esa película, ¿no? Sí, es como que la película quería andar, pero o sea si después de la fotografía de ese director, de Loguero, hay dos tres semanas que están en los jóvenes y te vas a dar cuenta que es la única película serie que tiene Sí Bueno, sí, o sea, no recuerdo ahorita que otras, pero sí, sí, sí sabía Porque el mismo cabrón tiene una película que se llama El vórtice letal en el idioma original ¿Sabes cómo se llama en hispano? ¿Cómo? La lavadora asesina La lavadora asesina Oh, qué bien De hecho, la pueden estar en los películas Están como Washing Machin en 1993 Y se sale Ahí está En la película Washing Machin ¿Qué? Porque la voy a buscar de una vez para tenerla ahí No, pues, siniestro Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me estaba acordando que a mí me recomendaron De Inferno Como Oh, no, es que es tan terrible Como Holocausto Caníbal Y dije Ah, pues, a lo mejor Sí tiene así Como que muchas escenas de sangrita O muy así Muy crueles Y sí tiene sus cositas Que dices Ay, a la verga Pero no, no está así ¿Ya la viste? ¿El Inferno? Ajá Esa donde la Que se quedan con una tribu Como parecen los Los Majinis de Resident 5 Que los van matando Y se los comen Y que al pinche gordo Así se ve que los destripan Y al final Nomás queda una morra Y se regresa A la civilización Creo que es como De 2003 Esa, ¿no? Sí, 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 sí ¿La fue lo que No me fue la vi? Ah Yo no tiene mucho que la vi Creo que la vi en febrero Y me gustó O sea, está buena Pero me pareció Como una película de terror Con Con vísceras Común y corriente ¿No? Así de, ah, pues Pues no es nada Que no haya visto, ¿no? Sí, así tiene sus escenas Sí, medio crudas Pero, pues Pues X, ¿no? Pero sí me la recomendaron Así como que Ay, no, es que Súper, súper así Perturbadora Y la chingada Y yo ya ni sé Ni qué es lo que la gente Considera perturbador, güey No, mira Fíjate, sí, demasiado Fíjate que con Yo siento que Pues que en el cine Por lo menos Películas de terror Si son otro pedo En el cine Sí Yo hace un chingado O sea, de ese tipo Películas No estoy En el cine En el cine Puras películas Que quedan malas Porque voy a reír Como la que sacan Este men Este Ay, me acabas de decir Ese nombre Se me olvida Este Nicolas Cage Nicolas Cage En una película Siempre que veo Que está Nicolas Cage Esto va a ser re malo Pero súper divertido Independientemente Del género De lo que sea O sea, está ese men Y No sabe actuar Pero Es bien cómico Verlo Haciendo de hombre serio Me impresiona Que Le voy a hablar De un Oscar El tipo En serio O sea Yo he visto casi Sus películas Y me imagino Tanto Son En el tipo ¿Qué le pasó? Sí Nicolas Cage Ah, pues En la película Del Mothman También sale él ¿No? Hicieron una del Mothman Y sale él ¿No? Este Nicolas Cage Creo que sí Sale La de Mothman Pero si sale Nicolas Cage Es así Y acumen Que el tipo Encontró Que les sirves Hacer películas Así Tan malas Que son buenas Sí Yo creo que sí Ah, pues Este Apenas ¿No? Este En el color Que cayó del cielo También está él ¿No? Sí Y en Mali Donde Donde viene La peliante De la peliante Ah, sí También Mira Yo creo que ¿Eh? Ganito ¿Cuál se lo escucha? Sí Fantasmal Pero te escucho Muy ad hoc Con la fecha Siempre lo mismo Con este pinche Discord Cagado Si tú dices Que las películas Que ya Encontramos Mucho Ya sabe Café Con su vida Sí Ya Exacto Si quieres A lo mejor Sabamos esto Para que ya No haya tantos Problemas De dificultad De la peliante Y luego Sabamos esto Y ya Todo se va a ir Sí Sí Seguramente Pues bueno Vayamos despidiendo Esto Ranito Pues Sé que ahorita No andas subiendo Muchos videos Pero Si quieres No sé Hacerte un poco De autospam Decir en qué andas Invitarlos a tu Patreon Para lo de la película No sé Lo que tú quieras Apoyen en el Patreon Que se Para 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 La película Se me echó Perder la cámara Puta madre Maldito 2020 Sí Ya sé Pero pasó Lo de la cámara Entonces Sí Apoyen a Ranito En su Patreon Porque La cámara Y pues Sus marionetas Que según Doom Son este Son animación Las marionetas Ay la gente Pues sí Entonces Busquen a Ranito Como Rana TV Porque el nombre Del canal Es qué Gambutamaru Sí Pero Es que No existe No existe No existe No existe Ranito Ranito Muchas gracias Por haber venido Ya teníamos Un chingo Que según Íbamos a hablar Por Discord Desde antes De que tuviera Los podcasts Y nada más No se armaba Ya sé Una mamada Pero No hay que No hay que Sí Así es Perpento visual Entonces Pues Pues La próxima vez Que vende Y ya tengas Mejor internet Y esto no pasa Sí 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 Pues en cuanto Entre el pinche Telmex o el Isier Cualquiera de los dos Que llego El primero ahí Lo contrataré Sale ranito Gracias ¿Eh? Sale 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 Lo más Yo te lo quería Ya durman Sé que hasta ahora Sale el dun chiquito La llorona Y el pinche diablo Hasta ahora Sale el diablo Aguas Que ahora Tiene las patas Del diablo Que si está arriba Ya no Bueno sale Bye